Nuestra columna, por supuesto, con Rafael. ¿Cómo está? Marcel, ¿cómo está usted, señor? Muy bien, ¿y usted? Oye, quedamos la semana pasada con el tema de la AFP, con una sintonía impresionante. Agradecemos a la gente la sintonía que nos entrega todos los días. Y la verdad es que son temas de mucho interés. Y ustedes quedaron con un par de tareas. ¿Cómo ha estado...? ¿Pasa agosto o no pasa agosto la AFP, Rafael? Pasan porque no muere el sistema, pero te quiero dar un dato nomás, para que la gente entienda... Agosto va a ser un mes muy malo desde el punto de vista de rentabilidad. Al día 15, la rentabilidad acumulada en el fondo A, que es el fondo más riesgoso, 80% en acciones, es menos 7%. Lo que yo esperaría, razonablemente, viendo cómo han caído los mercados el día de hoy, es que en promedio, más o menos, la pérdida de la AFP solamente en agosto sea del 5%. Y estamos hablando de caída en todos los fondos, no solamente en los fondos más riesgosos. O sea, va a caer el sistema completo. Y ojo, que venimos de un mes que ya cayeron 4 de los 5 fondos. Por lo tanto, lo que está pasando con el sistema AFP, no está descolgado, obviamente, lo que está pasando a nivel internacional, pero va a golpear con fuerza el ahorro de los chilenos y va a tomar un tiempo importante la recuperación. Marcelo, ¿qué implica que caiga un 7% en estos primeros 15 días las platas de los fondos de pensiones? Bueno, lo que uno espera cuando cae a ese nivel o un porcentaje tan grande es que, en concreto, el ahorro previsional de aquellos trabajadores que tienen sus platas o sus fondos en ese tipo, con esas características, disminuye. Disminuye de manera importante. Ahora, lo que a mí me preocupa de eso es que esto es como una escalera. Porque uno dice, bueno, yo tengo que llegar arriba. Y esto es como uno va subiendo peldaño tras peldaño. Y cuando te caen los fondos es como que te bajaran 7 peldaños. Después hay que recuperarlo. Entonces, esta pérdida, tú la absorbes, pero la absorbes para siempre. Una vez que la recuperas, la puedes recuperar, puedes volver al mismo peldaño. Pero aquí hay un problema que es grave. Tú tienes un periodo de tiempo para subir la escalera. ¿Me entiendes? O sea, no tienes toda la vida. Entonces, cuando tú vas bajando y después tienes que recuperar, baja, recupera, baja, recupera, de repente te puede pillar tu jubilación, tu tiempo de retiro, cuando esté 7 peldaños más abajo. Y eso significa una merma importante para tu jubilación, para tu fondo de retiro. ¿Me entiendes? Entonces, el problema es que en estas circunstancias, o sea, lo que uno tiene que, por lo menos desde mi punto de vista, lo que uno tiene que evaluar es hasta qué punto este sistema nosotros tenemos que seguir manteniendo. Pero está bien regulado, antes de pasar al segundo paso del modelo, del sistema FP. ¿El sistema como está ahora está bien o no está bien regulado? Déjenme solo un segundo, vamos a ir a un corte, volvemos acá, consíganme los buenos. Ya, ya. ¡A. ¡A. F. ¡A. De la norte caer, ¡A. F. ¡A. AFP, déjate caer, AFP, la mierda se fue, AFP, la mierda se fue, AFP, la mierda se fue, AFP. Estábamos hablando de la regulación antes de irnos al corte. Está bien regulada porque cuando uno conversa con mucha gente que está a favor de la AFP y que la defiende mucho, dicen que acá no hay problema porque los fondos A, B, que son de los más jóvenes, se puede perder plata, después se recupera, etc. Pero los fondos D y E, parece, y sobre todo L, que tienen ciertos años, creo que son 5 años antes de jubilar, esas platas no se tocan. Esas platas están ahí, están en fondos más seguros. ¿Cómo es realmente? ¿Cuál es la verdad de la migraresa? Uno puede hacer una diferencia, bien regulado o con alta regulación. Yo creo que tiene harta regulación, prueba de eso, que esta semana AFP-Cuprum es multada por un exceso de compra más allá del límite permitido por ley en inversión en la polar. Por lo tanto, está multada de acuerdo a la regulación y al menos existen ciertas regulaciones. ¿Qué se da con eso, digamos? ¿Por qué Cuprum no respeta la regulación? Esa es la pregunta. Porque el costo de no respetar la regulación es bajo. Y te pasa en la AFP, te pasa en los que contaminan y te pasa en, no sé, en montones de sectores. Entonces, yo creo que hay harta regulación, pero eso está bien regulado. Porque es distinto, porque ¿qué pasa con el señor que contamina a una empresa? La empresa es de él, son sus monos, digamos, tira su mito, viene acá, le saca una multa pequeña, etc., en perjuicio de la salud de las personas. Pero ¿qué pasa con la AFP? ¿Qué pasa con el señor Cuprum en este caso? El señor Cuprum es aún más grave, porque el señor Cuprum, más encima, no respeta la ley cuando tiene a disposición y está trabajando con la plata de todos los trabajadores de Chile. Bueno, pero es similar, porque en el fondo esta persona lo que hizo al contaminar, ¿cierto?, siguiendo con tu ejemplo, es que te mató tus pulmones. Y mató los pulmones de toda la gente que está alrededor. Y tú le cobras una multa que él la pagará feliz o triste, digamos, pero más allá de eso ya te liquidó la salud. Y es lo que estamos viendo, ¿cierto?, con casos como lo que pasa aquí en el litoral central, ¿cierto?, con algunas plantas productivas. Ahora, pues yo te digo que siendo daños similares, depredados a todos, hay uno que ejerce un mal posterior, digamos, ¿no es cierto? Él contaminó y hizo daño a la población. Acá hay gente que está trabajando con la plata en sí misma, digamos. O sea, uno no se explica cómo alguien puede transgredir la ley de esa forma, digamos. Lo que pasa es que ahí está el tema de, cuando tú dices, está bien regulado, bien regulado para cómo se construye el sistema. Ahora, ¿es la regulación que el sistema requiere para que las AFP estén rentando un promedio de 12 o quizás 15% al año? Yo creo que no. Yo creo que el sistema tiene que ser perfeccionado. Yo no, como lo dije en el programa pasado, yo no demonizo el sistema. Yo creo que el sistema no es tan malo. Es perfeccionable, absolutamente. Requiere elementos solidarios, absolutamente. Yo creo que Marcel tiene un punto también. Pero mira, es exactamente lo mismo que con la contaminación. Porque también significa esto un costo para las personas. Tú estás trabajando con el interés público, con lo que tiene que ver con terceras personas. En el caso de la AFP, tú administras los fondos de pensión, los recursos para la jubilación que tienen los trabajadores. En el otro caso, tú administras un medio ambiente, que es un espacio donde tú vives, te desempeñas como persona. Al tú contaminarlo, le destruyes, como decía Rafael, los pulmones. No solo los pulmones, también puede generarle un cáncer, etc. Y eso es plata, es recurso, pérdida económica para la persona. En consecuencia, es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que acá hay una distinción que no es muy clara entre lo público y lo privado. Muchas veces cuando se dice lo privado es como secreto, como aquí hay que mantener cierta independencia, o no tiene el interés público, o el Estado, o terceros reguladores a influir. Pero resulta que muchas veces lo privado está en directa relación con lo público, está administrando lo público. Y como está administrando lo público, como está comprometido aquí el interés general, el interés de las personas, debería tener una regulación por parte de esas personas. Ese era el ejemplo que te ponía yo, y que en el fondo, sabiendo que pueden tener similitudes, pero parten desde lugares distintos, que es lo que yo no entiendo. O sea, el tipo que tiene una empresa privada y contamina, es una empresa que es de él, digamos todo. Él llegó a hacer daño a la sociedad, etc., y tiene una multa baja y todo. Por eso puse ese ejemplo. Pero acá el señor Cuprum está administrando recursos de todos los chilenos. ¿Por qué él se atreve a transgredir la ley? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué hay tanta impunidad? ¿Por qué alguien actúa? Porque yo creo que alguien que es privado, bueno, transgreda la ley por lo que quiera, por lucro, porque quiera ser más vivo. Pero ¿por qué alguien que está administrando los dineros de todos los que estamos acá? ¿De todo? Sí, no sé, te entiendo la diferencia. No hay una sutileza ahí. Ahora, el punto es que tú tendrías que... ¿Por qué un gallo X que administra algo de todos nosotros, se pasa por el aro la ley como si nada, vamos, como... Así que sí, y voy a comprar el laboral, que era penca, más encima, pero igual. Voy a comprar y voy a pasar por el... O sea, pasa algo, digamos. Pasa algo que las FP les dan lo mismo, digamos. O sea, como digo, las multas son bajas, por un lado. Y por otro lado, ¿el costo para la empresa o el costo para CUP? A ver, porque al final, ¿quién paga el costo si la inversión es mala? La paga el ahorrante, y por eso volvemos al tema. O sea, los fondos no rentan... ¿Sabes dónde te quiero llegar? Yo creo que llega un momento... Y que lo que pasa es que tú estás tratando de implicar algo. Y eso es, ¿por qué? Porque no tienen ningún raciocinio que se pase la ley, se lo van a multar. Si no hay un beneficio, y ese beneficio no está en el fondo pensón. Entonces, ¿dónde está ese beneficio? Eso. Eso es lo que no se entiende. Ahora, yo no podría explicarlo, porque está implicando algo que... En el fondo, o sea, lo que yo me pregunto, y creo que se preguntan todos los chilenos en el fondo, llega un momento donde ellos creen que las lucas son... les pertenecen, digamos. Y ese es un tema de fondo, digamos. O sea, como tú dices, llega un momento donde los que administran el dinero no hacen la reflexión de que el dinero de todos los chilenos, en el fondo es un negocio más, nomás. Es para ganar platas para ellos, digamos. Lo que pasa es que también el sistema jurídico los ampara. Porque, ¿cuál es...? O sea, digamos, esto no tiene pena de cárcel. No tiene penas aflictivas, que se llaman. En consecuencia, como no tienen penas aflictivas, y ellos hacen una cosa muy elemental, que es un análisis costo-beneficio. ¿Cuál es el costo de infringir la ley, de no respetar lo que me exige, o incluso de no respetar una cuestión ética? Porque esto no solamente debería tener algo que ver con la ley, sino que también con algo que dice relación con el comportamiento más fundamental de un ser humano, que es lo ético. O sea, tú estás jugando acá con el futuro de personas que van a ser viejos, que van a tener como único resguardo para comer, para tener salud, para tener protección, frente a las vicisitudes de la vida, esta pensión. Y tú, a pesar de eso, generas un escenario o comportamientos que son contrarios a esos intereses y son favorables a los tuyos, a generar ganancias, a generar acumulación de capital, incluso de poder. Y eso, obviamente, está amparado por la ley. No tiene costos, no tiene penas ni de cárcel, ni tampoco penas económicas significativas. Y la ley les permite hacer eso, porque además la ley se los permite. O sea, si tú piensas, por ejemplo... Pero ustedes dos como economistas, ¿están de acuerdo con endurecer las leyes para estos delitos de cuello y corbata que se llaman...? Es que yo creo que pasa, mira, tú durante la semana, ¿cierto?, vimos esta lamentable noticia, ¿cierto?, que no eran 400 y tantos mil, sino que eran un millón de defraudados por la Polar. O sea, un millón de personas que son... Subieron un 50%... Un 50% así, por mirar un poco los datos. Así como si nada... Como tienen 3 millones de clientes, no sé a dónde podría llegar. Es que, paréntesis, llama la atención... Eso, ¿ah? Llama la atención que uno ya no se escandaliza por nada, porque... Y si mañana te dicen dos de cinco, lo esperabas. Es como, no, no son 470 mil, son 990 mil. Y nadie dice, ¡oh!, entonces se lee la noticia como... Ah, como que está nevando. Está lloviendo, está lloviendo. Si estuviera nevando... Ya la impresión no... Un fraude, ¿cierto?, donde tú tienes, bueno, en distintos casos, esto se tiene que probar obviamente en tribunales, donde hay gente que perdió mucho, gente que sobrepagó, gente que fue embargada, gente que le remataron la casa, ¿cierto?, en los casos más extremos. Y resulta que eso no tiene... A menos que tú logres mostrar una asociación ilícita, ¿ya? Tú lo único que tienes es una acción civil. No tienes acción penal si no logras mostrar otro. Entonces, al final, un grupo ejecutivo, pongamos que se ponen de acuerdo o no, no tengo idea, acción u omisión, eso lo determina la justicia, no yo. Oye, ¿defraudan un millón de personas? ¿Y lo peor que los puede pasar es 100 millones de pesos en multa a cada uno? No, no me parece. Yo creo que obviamente hay que endurecer las penas. En Estados Unidos, estafa perimida del Madoff condenado a 78 años de prisión. Eso es una pena ejemplar, porque ¿quién va a querer hacer una estafa a ese tipo? Bueno, el que quiera puede ser un componente suicida, digamos, pero por el fondo es muy desacida la pena. Entonces, si tú dijeras, oye, ¿sabes qué? Que malverse fondos de todos los chilenos en la administración de AFP, o haga inversiones irresponsables, sabiendo, por ejemplo, el caso de La Paz, yo no sé si sabían, efectivamente, pero si hubiesen sabido, y tú lo puedes demostrar, oye, pena de cárcel. Porque la pena de cárcel es bien distinto que tener que pagar plata. Porque si esa pena en plata, un porcentaje pequeño de tu patrimonio, oye, pagá y te da edad. Hay ejecutivos de la Polar que hicieron la pasada, vendieron seis meses antes, siete meses antes. En el periodo como en septiembre se vendieron. Y en el periodo que administraron deben haber ganado también mucho dinero operando con sus propios recursos de terceras personas en la bolsa, con información privilegiada. No, y vendieron antes, se han mostrado que vendieron antes más los bonos que se pagaban. Y eso no tiene pena importante, más que no sea un proceso civil, donde se va a reparar dentro de lo posible por lo demás las víctimas. Y esto no tiene ningún componente penal. A mí no me parece que sea así. Ahora, también, es cierto que aquí hay un problema de irregularidades que se cometen en el marco de lo jurídico que de alguna manera lo ampara y que no tiene pena muy compleja. Pero también tiene relación con el propio sistema. El sistema que no es el más eficaz para asegurar el futuro de personas que tienen que vivir con estas pensiones. Y ahí yo creo que no solamente la cuestión es regulemos más, pongamos penas más aflictivas, sino que intervengamos el sistema. Porque cuando tú tienes fondos que el único objetivo de inversión son las acciones, son los bonos, son todos estos instrumentos que no generan riqueza, que son especulativos muchas veces, tú no puedes tener el futuro de personas que van a vivir de esto y que son una cantidad enorme sometidos a las vicisitudes del mercado financiero especulativo. Que ya sabemos cómo funciona, que es un verdadero carrusel. Sí, pero yo te agregaría algo, Marcel. Y es lo siguiente. Mira, existe un modelo financiero muy sencillo que todos los alumnos de ingeniería comercial, sin industria, etcétera, conocen, que se llama KPM. Y eso muestra la relación entre riesgo y retorno. Es decir, por decirte algo, el fondo A, que es el más riesgoso, debería rentar un 18% al año, y el fondo E, que es el menos riesgoso, debería rentar un 5% al año. Entonces, ¿por qué renta más el C que el A, que es el más riesgoso? Aquí está rota la ecuación. O sea, aquí hay un tema que es de fondo de cómo se invierten las platas, y por lo tanto tienes que poner ahí ciertos aspectos de regulación, no solamente de regulación, de modificación del sistema, porque algo está pasando, porque matemáticamente eso es inexplicable. De verdad te lo digo. O sea, no puede ser que los fondos renten como están rentando. No solamente porque rentan poco, lo que ya es una vergüenza, sino que rentan más fondos menos riesgosos. ¿Te das cuenta? O sea, esta cuestión no tiene ni pies ni cabeza. Yo no sé realmente cómo ver los departamentos de estudio. Traté, traté de hacer la tarea y de tener acceso a instrumentos donde se están invirtiendo, son en general de alta diversificación, es decir, invierten tus fondos en 100 o 200 instrumentos, da lo mismo. Por lo tanto, es muy difícil rastrear las carteras de dónde están puestas y en qué monedas están denominadas, que también influye. Pero obviamente aquí hay un tema grave porque no hay ningún tipo de relación entre el riesgo que tú tomas de estar en el fondo A. En el caso mío, estoy jugado 100% en el fondo A y ahí me voy a mantener porque no quiero hacer más pérdidas o por lo menos quiero recuperar la escalera relativamente rápido, como decía Marcel. Pero claramente este sistema, el fondo más rentable es el C, que no es el más riesgoso. Tienes como mitad y mitad de la conexión. Entonces, ¿cómo lo más riesgoso renta menos? No tiene ningún sustento financiero en ninguna parte. Entonces, ahí es donde se levantan ciertas susceptibilidades y entendí en ese sentido lo que tú estabas comentando. Ahora, yo creo que eso tiene también mucho que ver con cómo ha fluctuado el mercado accionario a nivel internacional en los últimos tiempos. O sea, toda la economía mundial está súper tensionada después de la crisis subprime. Entonces, yo creo que hay muchos instrumentos de los cuales ni siquiera se conocen su composición, están invertidos ahí y deben tener pérdidas más o menos importantes. Un activo tóxico. La necesidad del sistema es más o menos fuerte. Tienes toda Europa con déficit importante del sector público. Estados Unidos es lo mismo. O sea, la economía mundial está realmente en una situación complicadísima. Y eso hace, obviamente, tener muy contaminados todos los activos financieros. Todo el mundo especulativo, accionario, de distintos instrumentos financieros están contaminados por variables que ni siquiera conocemos, ni siquiera los mismos operadores las conocen. Entonces, obviamente, las decisiones que se tomen son altamente riesgosas y altamente improbables que pueda operar una ecuación como la que tú dices de manera normal, digamos. Porque no estamos en tiempos normales. No estamos en tiempos normales. Entonces, las tasas de rentabilidad son muy volátiles. Entonces, es muy difícil que tú puedas asegurar ese tipo de decisiones. A mí lo que me preocupa de eso porque, o sea, es preocupante. Por eso a mí me parece que no solamente el tema de las inversiones que tenga que hacerse con los fondos de pensión vaya exclusivamente a instrumentos financieros. Yo creo que hay que abrir la posibilidad cierta y real de que vaya a la economía productiva, a la economía que genera rentabilidad. No solamente rentabilidad de inversión, sino que trabajo, producción. Y yo creo que eso es perfectamente posible hacerlo. Bueno, se hacía antes. A través de esta semana hemos discutido con mucha gente que ha propuesto incluso la idea de que por qué no se permite que estos fondos presten plata para hacer casas, para construir casas. Porque también puede ser un porcentaje sobre la producción de cobre. O invertir en cobre, digamos. O en distintos sectores productivos que aparte que son mucho más rentables, rentabilidad de más largo plazo, genera también empleo, genera desarrollo económico, genera crecimiento económico. Entonces, la pregunta no solamente va hacia por qué ocurre esto. Si tenemos que tener más regulación o también tenemos que cambiar la forma en cómo esto se hace. La composición de cómo se inverte. La composición de la cartera. Yo el fin de semana estuve en Concepción. Entonces, yo soy de allá igual. Y me junté a conversar con un grupo de analistas, inversionistas chiquitos, puros compadres míos de universidad y todo. Y fíjate que lo raro es que a nosotros la ecuación sí nos resulta. Ya hemos pasado los últimos siete años invirtiendo, cada uno con sus fondos, que son cuestiones muy chiquititas, ¿cierto? Y a nosotros se nos da. ¿Pero tú no inviertes en bonos subprime? ¿Cuánto? ¿Cuánto renta el fondo, caray? Para ponerle una luga. En los últimos siete años y medio, 18,76% al año. Va a ser bien transparente. Y la gente que invierte ahí, que somos poquitos entre amigos, conocidos. ¿Una FP? Una FP, caray. O sea, el punto es, oye, y abajo recuerdo porque he pasado dos crisis y las dos crisis no he perdido plata. Y este mes, miren, es que esas son las cuestiones que yo no entiendo. Porque yo no tengo un departamento de estudios, somos dos amigos, digamos, que hacemos inversiones por un grupo de personas, ¿cierto? Que somos casi todos amigos con pedidos de universidad, familiares, ¿ok? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué los primeros 15 días de agosto el fondo es, que es más o menos la composición que yo invierto? A pesar que yo tengo un pie en el mundo real, que eso es distinto. Cae 7% y nosotros estamos rentando un 1. O sea, que ellos son más tontos que nosotros, que ellos tienen menos gente analizando, todo lo contrario. Entonces, la ecuación está rota. A mí no me calza por ninguna parte. Y, obviamente, se me levanta y se me levanta. Y aparte, la ecuación rota, yo sí, y como Julio César Rodríguez, nuestros camarógrafos, todos, si están perdiendo 7%, pueden llamar a la FP y decir, oiga, yo quiero saber dónde están mis lucas. ¿Hay respuesta a eso? No. No hay respuesta. No, porque lo que tienen que decir es, su lucas está, ¿en qué fondo? Ah, ok, están el 80% en renta variable y el 20% en renta fija. Gracias por llamar. Algo más que vamos, esta conversación será grabada para el efecto del servicio. No tiene ninguna influencia como trabajador en las decisiones que tome la FP. Y tampoco la información. No, no sabe, están en la voz italiana, están en Estados Unidos. Compramos bonos de algo. Porque, además, el operador como el usuario. Papel italiano. La persona con que tú hablas, el, qué sé yo, el... El consente, el señor del consente. El consente, el que es una empresa externa más encima. O el ejecutivo, digamos. Ah, el ejecutivo. El ejecutivo que te atiende, tampoco sabe. No. Tiene ideas básicas, generales, que tiene que responder. Y se aprenden preguntas y respuestas. Una vez llamé, me dijo, yo estoy en el fondo D, compadre, me dijo el del consente. La única información que le puedo dar, pero no es broma. Ah, en cambio, se me lo pide en el fondo D. el del AFP, una brutalidad. Oye, hoy día marcha la educación, vamos a hablar, queremos, tiremos números sobre la mesa, pero, tú me decías que, cuando cerramos el programa pasado, que si tuvieras que elegir entre poner tu plata en tu fondo y una AFP, tú elegirías manejar tu, tu dinero, ¿no? 100%. ¿También? Sí, yo preferiría invertirlo conmigo. Inversiones, inversiones reales. Yo normalmente recomiendo, recomiendo la inversión real, propiedades, sobre todo. ¿Cuándo va a ser la gran masa de personas que empiece a sacar suspensiones del sistema AFP? ¿Cuándo va a empezar? Lleva 30 años el sistema, pero, no debe ser muy, muy, pero hoy día, cinco años más va a estar empezando, un volumen fuerte. ¿Cinco, diez años más? De años más, esta cosa va a... En diez años más, el 50% de los que tendrían que jubilarse se dan cuenta que no van a poder. Van a haber suicidios colectivos en diez años más. En diez años más va a ser cuando... Sí, porque ya ahí tú tienes 40 años y 40 años de existencia, o sea, los que partieron con... No partieron con 20 y tantos, o sea, en diez años más ya están jubilando. ¿Cuáles? En diez años más, ahí vamos a saber la verdad. O sea, la verdad la sabemos hoy día, Lo que no sabemos es el proceso social que se va a activar después. Ahí esa verdad se va a hacer, se va a encarnar. Se va a encarnar. cuando me irás a tu cartola y decís estoy acá, que cuando te llega el... Sí, y te quedas haciendo una costa de la máquina. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que me llama a la radio y me dice, Julio, si yo jubilara hoy día sacaría 150, 170 mil pesos y si hubiese estado en el fondo antiguo estaría entre ciento y tanto. Exactamente. Entonces, es demasiado... Es demasiado la diferencia. Pues digo que hay algo raro ahí. Lo que pasa es que ahí también influye, que es importante tener presente, también lo discutimos la vez pasada, el monto del fondo. Porque antes tú tenías que aportaba el Estado, aportaba el trabajador y aportaba el empleador, era por lo menos el aporte al fondo de pensiones cuatro veces más de lo que tenía ahora. Cuatro veces más. En consecuencia, eso tiene que... Porque tú lo puedes administrar de manera muy eficiente, de manera muy inteligente, cosa que no lo hacen. Además, no lo hacen. Entonces, el fondo es chico. Tú tendrías que tener mucho más ahorrado. Ese es el primer problema del sistema de FPD, que tiene un fondo, la bolsa que tú vas llenando, es menor en relación a la que tú tenías antes. Por eso yo siempre hablo de componentes solidarios para ese tema. O sea, que efectivamente, yo no digo que el Estado necesariamente se tenga que hacer cargo del 100% de las pensiones, creo que no sé si va a dar... Perdón, perdón. Pero al final, igual que la educación, igual que cuando quiebran los bancos, al final, el que se hace cargo, igual es el Estado. Es una cosa distinta. Una cosa es que, cuando esto quiebre o pase algo, el Estado va a pagar la cuenta completa, como yo lo dije hace dos programas con la educación. ¿Cuánto pone el Estado en las pensiones hoy día? Pone harto vos. Pone harto, porque un tercio de todo el gasto público se va a pagar. Un tercio, sí. Un tercio. Y pasa que los componentes solidarios dentro del sistema tú tenés que incorporarlos al comienzo. O sea, cosa que, a ver... Claro, lógico. No sé a por qué. Cuando modifiquemos, espero yo, el sistema FP y esta FP se rentan en 10% para arriba, digamos, que ya te permite construir un buen fondo y tú pones el aporte estatal al comienzo, eso al final del tiempo te da una buena pensión. Pero si tú lo haces, una cuestión que renta mal durante todo el periodo siempre son más de pensión. O sea, nada. Da un costo alto para el Estado. Tú a este sistema le tienes que descontar las utilidades. Porque además, por eso te digo que estructuralmente el sistema tiene problemas serios. El monto es pequeño. Más encima de ese monto, de lo que tú aportas al sistema, te lleva un 30% como utilidad. Te queda menos todo. Y con eso, mal administrado a tasas que no superan el 3% de rentabilidad, 95 mil pesos el promedio de pensiones. Y va a ser más o menos para siempre así. No va a tener mejores situaciones que esa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ustedes visualizan donde estamos parados hoy día una intervención al mediano plazo del sistema por una obligación, digamos. O sea, si no lo hacen, ojalá. Si no lo hacen, va a ser un desastre. Es como el tema de la educación. Si esto no lo hacen, multiplica lo de la polar como unas 500 veces. Eso es lo que va a ocurrir. O sea, va a llegar un momento en que los chilenos medios no van a salir con jubilaciones de 100 mil pesos, digamos. Si es que llegan. Si es que llegan. Porque hay un porcentaje importante que no va a tener jubilación. Va a tener que optar al mínimo con suplementación del Estado. Es que ¿sabes lo que pasa? Ahí interviene el Estado. Va a ser el Estado igual va a ser la fuerza. En el fondo el Estado igual tiene que intervenir y tiene que salir a rescatar para que haya una pensión mínima solidaria en circunstancia que los que administraron se llevaron las lucas, se llevaron las ganancias, se llevaron bonos, se llevaron todo. Y gastaron en publicidad, en infraestructura, en sueldos millonarios. Entonces uno dice que alguien me explique la lógica de eso. ¿Sabes lo que vas a ver? Aquí hay un tema que hay que entender con la cuestión de las pensiones. Que yo siempre lo digo porque como que no es fácil de entender que el sistema solidario tenía problemas, sí tenía problemas. Que el sistema de pensiones también los tiene. Y todos lo van a tener más o menos porque hay una cuestión que es súper importante entender. La vejez no es rentable. Entonces tenemos dos alternativas. O los metemos a todos los viejos en una cámara de gas y los extinguimos, los eliminamos porque son un problema o nos hacemos cargo porque los viejos no producen. Son un costo para la sociedad. y ese costo hay que pagarlo. De alguna manera hay que pagarlo. O si no lo queremos pagar nos deshacemos de él. Pero a mí me parece que la única alternativa que corresponde es hacerse cargo de lo que es ser viejo. Y acompañar a los viejos que ya produjeron, ya hicieron su aporte, acompañarlo y asumir esa vejez. Y eso tiene un costo. Ese costo tratemos de que sea lo menor, el menos posible, pero hay un costo que hay que pagar. Entonces, como no son rentables, a una guagua, por ejemplo, tú la crías, la alimentas, la educas, sabes que a la sociedad eso le va a producir algo. Lo estáis invirtiendo. Es una inversión, pero con los viejos no es una inversión, es un costo, solo un costo. Entonces, lo que corresponde es hacerse cargo. Pero hacerse cargo bien. En el sistema antiguo se le cargaba todo el peso a los que trabajaban. no había ninguna administración, por decirlo así, racional, inteligente, de los fondos. Podrían haberse aplicado algunos criterios de administración de cartera, de eficiencia, qué sé yo, para mejorar la situación. Y habría sido, yo diría, bastante mejor el sistema, porque el déficit que generaba el sistema público, el sistema de reparto solidario, no superaba el 3,8% en el peor de los casos. Ahora estamos en el 6% del Producto Interno Bruto. Entonces, lo que hay que tener presente es eso. Y hay que introducirle al sistema al menos tres elementos importantes. Primero, solidaridad, porque efectivamente, como te decía yo, hay que hacerse cargo de esto. No hay alternativa. Esa es la única alternativa que tenemos que hacer, es hacernos cargo. Segundo, administración más inteligente, con análisis financiero, con búsquedas de mejores rentabilidades, etc. Hay que aumentar el fondo, hay que aumentar el aporte que se hace al fondo. De todas maneras, tenés que por lo menos duplicarlo, duplicarlo para mejorar la situación. Y ahí hay que buscar la forma en que el empleador aporte también al fondo de pensiones. Y lo otro que tenés que hacer, obviamente, es diversificar la cartera en el ámbito real. Esos son los cambios estructurales que tú tenés que hacer. Vamos a ir al corte, vamos a volver, tenemos mucho, vamos a hablar de la educación, vamos a seguir hablando de sus fondos, bajar la gasolina. El titular es muy gracioso del Mercurio, ¿no? Aquí está, ¿no? Ahí dice. Benzinas baja no es 27 pesos y pierden un tercio de lo que han subido en el 2011. Esto se llama un titular rebuscado, ¿no? En vez de decir que sigue siendo dos tercios más caras de lo que más... Hay un ingenio del editor para titular como que... Impresionante. Vamos a seguir, la gente no el cuide muy buena onda. Ya, vamos al corte y volvemos. Estamos en lo de la AFP y bueno, y queda lo que ambos han dicho en el fondo, hay que hacerse cargo de los ciudadanos que han hecho su aporte a la sociedad, digamos, ¿no? El sistema en algún momento dijo, hazte cargo tú solo, ¿no? Oye, y muchas veces ese aporte es significativo. Es significativo ese aporte porque hay mucha gente que trabaja muy duro y si tú ves, por ejemplo, muchas familias que son con una sola o la madre o el padre, fundamentalmente la madre y que trabajan y se hacen cargo de su hijo y de educarlo, entonces el trabajo que hacen y el esfuerzo personal durante toda su vida laboral es enorme, es gigantesco y en consecuencia ¿qué haces tú con esa persona cuando llega vieja? ¿Te deshaces de ella? ¿Te desapareces? ¿La metes en un lugar de anciano al mínimo costo? O sea, a mí me parece que la sociedad tiene que tener claro esto y tiene que saber que hay que hacerse cargo, tomar responsabilidad sobre esas personas y esos son los sistemas de pensión. Entonces, además, lo que ocurre con este otro sistema, el sistema privado, es que, como tú decías, se dijo, bueno, hágase cargo usted misma de su propia pensión, pero ni siquiera le dieron las condiciones apropiadas para ello, digamos, le cobran una utilidad, le administran mal el fondo, no tiene ningún derecho a opinar sobre qué se hace con esa plata. Ninguna ingeniería. ¿En qué momento el país hágase usted cargo de su jubilación, hágase usted cargo de su salud y hágase usted cargo también de la educación? ¿En qué momento? Eso empieza en los años 80. En los 80, ¿no? Con Reagan en Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea, con Reagan se profundiza el modelo, ¿no? Sí. Además de la desregulación. Desregulación y profundización de poner estrictamente en el individuo la responsabilidad sobre básicamente las prestaciones que requieren. Jubilación al terminal, pero en todo su vida. ¿Cuándo? Fue un error de los gringos. Que también la Thatcher estaba ahí. Sí, claro. Ahí hay una gran inflexión a nivel mundial. Lógico. En términos de políticas económicas, de regulación de los mercados. El mundo cambia. Y hoy día estamos viendo las consecuencias porque lamentablemente ese tipo de cambios no tienen consecuencias sino que muchas décadas posteriormente. Y el proceso de reversión y reconversión es muy lento, es muy dificultoso y además muy costoso también. Ya tiene los costos, tienes que hacerte cargo de los costos que estos sistemas envuelven. Porque ¿qué haces con todo el aparato productivo real de la economía mundial y nacional que se destruyó en 20, 25 años? Que no se invirtió, que no se crearon las lecherías, las zapaterías, las industrias que tenías que haber creado y que toda esa plata se fue al mercado financiero, al mundo de la administración especulativa de la riqueza. ¿Qué se hace? Hay una pérdida enorme y eso significa desempleo, depresión. Esos son los factores que llevaban el aumento del precio. En el fondo uno sentía antes de que Sebastián Piñena fuera presidente que era como el gran desprecio que le tenían los empresarios digamos de la más de la fronda chilena digamos ¿no? Que ellos sentían que habían hecho su riqueza a través de la industria real digamos ¿no? y que nacía, emergía esta figura de Piñera que había hecho su riqueza desde el mundo especulativo digamos, desde el mundo financiero que era como esa desconfianza que siempre que los analistas políticos trataban tan bien digamos ¿no? que era como un poco decirlo nosotros hemos hecho empresa hemos hecho pesquera hemos hecho como sea celulosa lechería zapatería minería etcétera y usted ¿qué ha hecho? digamos ¿no? ¿usted cómo ha hecho la fortuna? eso habría que investigar habría que saber cómo se llega a tener tanta riqueza porque no debe ser más productiva una persona que lo que normalmente es cualquier otra digamos ¿no? ¿por qué algunos acumulan tantas fortunas? no es expresamente por su productividad pero hay emprendimiento digamos por lo menos hay intención algún talento hay y hay intención de invertir en algo y no de especular ¿tú te refieres a la gente que invierte en la economía real? claro ah no sí claro ahí sí eso sí pero yo me refiero a los especuladores estos que te llegan a tener 40 millones por eso te digo yo que era al principio como la gran discusión digamos que había esta desconfianza de igual que se hablaba incluso de manera aspectiva de los empresarios de los rentistas nomás de los rentistas las lucas las ponían a trabajar las lucas y eso hace cantiquera ganas de interés o inversión financiera pues no había nada físico nada de economía real detrás hoy día una nueva marcha ayer el gobierno pone en la mesa una tercera propuesta digamos es como la cuarta parece dicen que es la tercera ¿no? yo creo que la primera la misma es un remake de la primera la primera enchulada pero hay datos hay datos que sería bueno que pusiéramos en la mesa uno de los datos que al parecer a toda la gente con la que uno ha comentado le pareció importante es la baja de la tasa digamos la educación del 5-6 al 2 ¿qué es lo que significa? ¿qué es lo que implica? ¿para quiénes? mira yo tengo unos datos ahí hice un cálculo bastante general pero aplicando la tasa de interés a un crédito típico digamos de 583 UF 12 millones y medio más o menos que es lo que cuesta una carrera universitaria claro a la tasa del 6% en 15 años te daba 28 millones y medio eso es lo que terminaba pagando el estudiante ahora con esta tasa del 2% son 17 millones es una baja importante considerable pero en el escenario en el marco de lo que es la situación de pago de la familia en el fondo es como decirte mira de 500 millones usted debe 200 no 500 igual sigue siendo una situación extraordinariamente comprometida desde el punto de vista del ingreso pero puedes dar el dato un poquito puedes dar el dato porque porque no deja de ser o sea no deja de ser pero ¿cuánto era el si tú si tú pides un crédito con aval del estado de 12 millones y medio para hacer tus 5 años de estudio perfecto con el sistema de la tasa al 6% al 6% en 15 años terminas pagando 28 millones y medio ¿ya? con esta nueva tasa al 2% terminas pagando 17 millones es como 11 millones menos ¿ya? o sea un tercio menos un tercio menos un tercio ahora eso claro yo creo que es súper importante antes que me haces una pregunta antes que usted vaya al fondo aquí alguien se funó con 11 palitos digamos alguien ganó menos aquí 11 milloncitos quedan en el aire ¿alguien los pone o alguien gana menos? alguien gana menos es la banca la banca pero no pierde gana menos la banca es la que gana menos o sea usted me quiere decir que si los jóvenes no salen a la calle digamos a protestar y todo seguirían ganando todo eso ¿tú sabes cuánto ha ganado la banca eso es de regulación eso es de regulación autoregulación pero tú sabes cuánto ha ganado la banca con el sistema de crédito con aval del estado 500 millones de dólares en el tiempo que ha operado 5 años 500 millones de dólares una ganancia extraordinaria con el trabajo de la gente con el esfuerzo de las familias bueno respecto a esto yo digo algo o sea yo es una danza importante para lo que teníamos pero eso es por el siguiente supuesto y es que efectivamente el arancel son las 580 y ahí es donde yo discrepo ahí yo discrepo profundamente o sea si tú me dices que formar por ejemplo no tengo idea un ingeniero comercial de cierto nivel o sea un profesional que se va a desempeñar después o la profesión que sea y que eso cuesta efectivamente 4 millones al año yo te digo no eso no cuesta cuesta bastante menos entonces hay mucho gasto que está puesto ahí que no corresponde yo creo que hay que transparentar los aranceles porque tenemos las opciones más caras del mundo que por ejemplo hablemos de los ingenieros que nos ven más ingenieros que en ningún otro economista de este programa es distinto estudiar ingeniería en una universidad que hace investigación que hace ciencia que aporta al país que en una donde de plumón y borrador digamos y con cuesta borrador porque borran algunos con algodón he visto con alcohol con alcohol con alcohol lo he visto lo he visto si algunos alumnos me escriben dicen en mi universidad no hay ni borrador con guaype estaban borrando o sea también hay que hacer una distinción entre universidades que investigativa y universidad y está bien y esa distinción se puede hacer ojo en privada y en pública no solamente pero es que esa distinción no está en los aranceles para nada es que por eso te digo que uno debería transparentar de manera distinta o si tú entiendes como entiendo yo que la investigación universitaria es un bien superior y hay otra forma de financiar no tienes por qué cargarla o sea que si tú quieres estudiar ingeniería comercial yo te voy a cargar la investigación en ciencias básicas del área de no sé de medicina no tienes por qué te das cuenta entonces se para se para porque a mí me cuesta mucho mirar ahora y lo digo específicamente en el sistema público aquí me voy a meter yo en el sistema público cuando yo miro algunas universidades investigativas que son de gran prestigio etcétera pero que no ranquean dentro de las 500 primeras del mundo pero bueno son de gran prestigio a nivel nacional ¿cierto? tú encuentras con el punto de que hay por ejemplo rentas ¿cierto? de profesores universitarios jefes de departamento toma lo que queda de 18 millones de pesos entonces me preguntan bueno ¿cuál es la productividad de ese investigador? porque en Estados Unidos hay un modelo muy distinto donde el tipo gana como 2 mil dólares nomás o sea del resto es productividad es paper efectivamente publicado en publicaciones easy publicaciones cielo o sea publicaciones indexadas a nivel mundial que van a comités editoriales pero acá resulta que pagamos así por default 18 millones y ahí vemos si investiga o no investiga entonces ¿es verdad que un profesor de la universidad de Chile puede ganar 18 millones de pesos? pues absolutamente con las asignaciones ¿con las investigaciones que haga? oye es cosa de asignaciones y si tiene un decanato y aparte dirige un programa por ejemplo yo estoy hablando de negocios dirige un programa de MBA y hace clase en un programa de fin de semana no sé qué oye andas viendo la renta la renta nacional te dan para pero atención que son situaciones absolutamente esporádicas y completamente excepcionales la gran mayoría es como un top nuevamente la gran mayoría de los profesores no gana eso es que es importante decirlo porque uno puede decir bueno le están pagando todos estos profesores no es así no 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 pero hay situaciones súper normales de hecho la universidad ya lo habíamos tomó la posición de no transparantel las organizaciones por algo será precisamente habíamos hablado de eso porque el tema está no es lo que ganan sino que por qué ganan eso con respecto a la producción que tienen dentro es el tema de fondo digamos te puedo hacer una porque es importante tener presente estos datos claro que efectivamente son una disminución importante del costo ahora uno se pregunta por qué se permiten bajar esto digamos y no lo hicieron antes y eso es una eso es indignante claro o sea es posible es posible hacerlo y por qué no lo hicieron antes por qué tienen que tener tres meses parados la universidad los colegios y esto se va retroactivo digo yo porque ¿cuántos estudiamos con crédito para atrás? pero mira yo tengo acá los datos de la CACEN datos de ingresos para que más o menos la gente se entere de cómo viven los chilenos para que veamos digamos que son 17 millones de pesos en el marco de esto de la vida social de los chilenos más o menos un millón 700 mil personas en Chile vive según los datos del gobierno la CACEN con 114 mil pesos mensuales como ingreso familiar familiar o sea el ingreso de la familia incluido los subsidios del Estado que se yo una familia donde hay un millón 700 mil personas vive con 114 mil pesos mensuales la otra familia otro millón 700 mil más 230 mil pesos después viene 300 mil pesos tú tienes prácticamente 90% de los chilenos cuyo digamos vive con ingresos inferiores al millón 150 mil pesos mensuales como ingreso familiar o sea ese es el máximo y de ahí para abajo entonces si tú sumas por ejemplo lo que es un hogar de clase media un arriendo de 300 para una familia de 4 personas 350 mil pesos comida 450 mil pesos estos son datos bastante acertados tú sabes que más o menos clase media estamos hablando para 4 personas servicios de luz agua teléfono 150 mil pesos salud 150 mil pesos te llega al millón 100 y tequean 50 mil pesos para educación transporte recreación vestuario etcétera 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 90% de los chilenos vive en estas condiciones entonces cuando yo digo claro bajamos de 28 millones a 17 millones estamos hablando que es un cambio significativo en cuanto al costo pero en términos de lo que significa para una familia para el 90% de la familia hacerse cargo de esto es francamente imposible sigue siendo un escenario muy complejo para la familia chilena y para los estudiantes ese es el tema lo más preocupante de las medidas que anuncia el ministro Bulne ayer es que es en el fondo lo mismo con mejoras lo mismo aquí lo que se está pidiendo es que se termine con el lucro y aquí no se termina con el lucro sigue siendo el lucro una parte importante de la educación básica media y también universitaria entonces el problema de fondo acá es que los cambios que se han anunciado van exactamente digamos es disminuir el costo es una mejora pero no es el cambio que se está pidiendo ¿cuál es el cambio que tú sientes que se está pidiendo Rafael? yo siento que hay que incorporar primero el tema del lucro y creo que es un tema en el cual hay que tomar una definición yo expliqué largamente en este programa por qué creo que en el sistema universitario no se debería lucrar y que tiene que ver primero con los componentes de calidad a ver que se firme este acuerdo por la calidad etcétera para mí hasta ahora al ver cómo funciona la institucionalidad no me da ni una garantía lo puedo decir con 11 años trabajando en este sistema ya habiendo pasado tres procesos de acreditación segundo transparencia transparencia de la información hoy día digo que los aranceles no tienen ninguna relación con la realidad por lo que tenemos una de las educaciones superiores más cara del mundo ¿cierto? o la más cara depende como uno ajuste por factor de ingreso lo que sea me pasa que si tú pones el costo del endeudamiento es la más cara del mundo claro con el costo del endeudamiento entonces transparentemos los aranceles que estamos o que se cobran ¿cierto? obviamente que te dejan un espacio para poder lucrar con todos los mecanismos que yo ya expliqué entonces ese tipo de cuestiones al final la gente le termina reventando ya dijimos oye si el 40% va a desertar y en gran parte ese 40% se va a ir por razones económicas bueno entonces matemos el problema antes no pongamos aranceles desproporcionados con una deuda gigante y que el tipo tenga que abandonar al final del día porque no puede pagar la universidad o sea le estás impidiendo estudiar solamente por razones económicas entonces es el tipo de cosas que podían modificar escuchaba el otro día a un a un profesor americano escuchaba una conferencia me la mandaron por youtube que decía algo que era muy simpático que era como una metáfora muy entretenida pero decía hay que hacer que la educación no sea rentable para las instituciones el secreto está en que sea un pésimo negocio que tenga que tener tanta calidad tanta investigación que tenga que tener tan buenos sueldos para que los profesores investiguen que tiene que ser un pésimo negocio que tiene que cada vez que quiere invertir en educación no lo haga porque va a perder dinero para que los países los estados que tienen que ser responsables de la educación inviertan ellos en educación sabes cuál es lo que aquí hay que entender del problema de fondo es que el sistema de financiamiento de la educación y superior en este caso para hablar de es perverso porque genera al tú abrir la posibilidad a que los estudiantes se endeuden con aval del estado entonces aquí da lo mismo da lo mismo si el estudiante puede pagar o no es un gran negocio para la banca y lo ha sido 500 millones de dólares han ganado los bancos con este negocio con cargo del estado o sea cargo de la familia entonces el problema es que todo está se sustenta sobre el endeudamiento y como ha crecido de manera importante el soporte del estado a los estudiantes sobre la base del crédito del endeudamiento entonces todo el sistema universitario se financia el pago de los profesores el pago de la luz del agua más del 60% endeudamiento de los estudiantes entonces es perverso esto porque además genera incentivos para continuar porque hay muchas empresas como saben que los créditos se van a dar y todo el mundo que quiera un crédito lo va a tener independientemente si pueda pagarlo o no pagarlo total el estado se hace cargo entonces los bancos prestan la plata y además los bancos aquí han hecho una cosa que es indecente porque estos créditos no tienen riesgo tú sabes o sea prestarle plata a un estudiante cero riesgo absolutamente cero riesgo pero te cobran una tasa del 6% una tasa altísima o sea tasa de alto riesgo tasa de alto riesgo para créditos de cero riesgo porque si no paga el estudiante paga el estado por lo tanto no tenía ningún problema entonces lo que para insistir ojo porque tú sabes que esto va cambiando o sea todo el primer año crédito con el del estado el estado vale el 20% la universidad del 80% y de hecho pasa sus pasivos automáticamente después en el segundo año 30% del estado 70% la institución después así hasta el final hasta el último año que 60% del estado 40% de la institución pero es que igual van a tener que pagar o sea en un porcentaje menor la institución hacia el final y un porcentaje mayor el estado pero está garantizado efectivamente un crédito sin riesgo por lo que dice Marcelo entonces el estado tiene que pagar y tiene que soportar lo perverso es cómo está sustentado el financiamiento de la universidad entonces es ficticio esto es como una burbuja financiera donde da lo mismo a lo mismo van a entrar muchas gracias tenemos que cerrar el programa un placer como siempre hasta el próximo jueves estamos listos señor muchas gracias